A mi me gusta como lo haces tu Hay algo en ti que es bueno y natural Y tu cuerpo lo sabe expresar Tu movimiento tiene mucho H A mi me mata porque tiene H Ya sofocas que a medio personal Y yo estoy que no puedo parar Piedra, te tiro flores y tu me dirás Piedra, me estas matando tu indiferencia Tu tienes conciencia, no Que quiero el chocolate con tu ropa Piedra, me estas quemando el sol de tu presencia Yo se que existe una correspondencia Ya no me pidas paciencia Si quiero el chocolate con tu ropa Recapacita y di que si Me estas rompiendo el corazón No quiero verme por ahí Como un perro detrás del dolor Como un mazo buscando el dolor Como un loco detrás de tu amor Negra, te tiro flores y tu me dirás Piedra, me estas matando tu indiferencia Tu tienes conciencia, no Que quiero el chocolate con tu ropa Negra, me estas quemando el sol de tu presencia Yo se que existe una correspondencia Ya no me pidas paciencia Lo que quiero el chocolate con tu ropa Recapacita y di que si Me estas rompiendo el corazón No quiero verme por ahí Como un perro detrás del dolor Como un mazo buscando el dolor Como un loco detrás de tu amor Negra, que es lo que quiero Lo que quiero es chocolate con tu ropa Lo que quiero es chocolate Y que basta mi corazón, oye Lo que quiero es chocolate con tu ropa No me le eches a carina Yo quiero azúcar morena, oye Lo que quiero es chocolate con tu ropa Ay pero dame chocolate Y paga lo que quieras tu ver Lo que quiero es chocolate con tu ropa Ay, ye, 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 ye Chocolate, mira como bate tu ropa Chocolate, yo quiero bailar contigo negra Chocolate, el ritmo del pan te va a descubrir Chocolate, pa' que tu rocite arrebate Chocolate, me estas matando mi negra Chocolate, mira como late tu ve Chocolate, dame chocolate, vené Chocolate, dame chocolate na' más Cotton, dame chocolate na' más Tienes un bebé, tienes un bebé